hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar el día de hoy vamos a estar hablando de las tendencias de navidad 2019-2020 hablaré de las decoraciones ideas y colores así que quédate viendo el video vamos a comenzar primero con los colores el color principal que va a estar en tendencia para navidad es el verde verde natural los verdes bosque verde eucalipto verde olivo todos estos tonos y lo bueno de esto es que los podemos combinar ya con los colores que nosotros tengamos en casa así que este color es el que va a predominar en este 2019 otro de los colores que se va a estar usando mucho es el color ciruela este es un color muy elegante muy lindo este color lo puedes combinar con blanco con oro o sino también con un rosa pálido que este también está muy en tendencia usar manteles pueden ser platos las telas en estos colores o si no decoraciones ornamentos esferas se pueden combinar y aparte de eso le da muchísima elegancia y aparte de eso le da muchísima elegancia y aparte de eso le da muchísima elegancia otro color fuerte que viene es el color vino tinto muy parecido al color ciruela esos dos colores están ahí compitiendo porque son colores muy elegantes y que salen un poco pues con la temporada de navidad que es de alegría y que esta temporada es muy mágica otro de los colores amigos que va a estar muy de moda para esta navidad es el color azul oscuro que yo lo estoy usando durante todo el año pero viene muy en furor para navidad y sobre todo combinado con el color oro le dará muchísima elegancia a tu hogar ya estuve viendo algunas decoraciones en las tiendas y son hermosísimas otros colores que se usarán son el café el gris y sobre todo el negro va a lucir muy elegante con colores metálicos continuamos ahora con los materiales que se van a estar usando para navidad la madera rústica estará muy en tendencia igual que los metales van a estar muy fuertes usándose para esta época igualmente que los ornamentos o decoraciones de estilo vintage el mercury glass ornament o decoraciones de vidrio mercurio se está usando cada año más y más decoraciones hechas por uno mismo muchos día igual que puedes hacer fácilmente en tu hogar se estarán usando los materiales naturales esto sí que va a estar muy de moda en las bases o en las bandejas en los candelabros igualmente que en las decoraciones de las mesas materiales naturales como pinos eucalipto hojas verdes el abeto las pinitas del pino hojas las velas ya sean en bandejas o en candelabros se va a estar usando mucho especialmente las velitas que son así como más delgaditas también se usará el estilo nórdico y escandinavo las luces dentro y fuera de la casa no pueden faltar también se usarán mucho las decoraciones de lujo o elegante mezcladas con cosas rústicas estará muy de moda para el 2019 2020 otra cosa amigos que se va a estar usando mucho es decorar nuestras cocinas que en años anteriores la gente muchas veces decoraba solamente la sala de pronto el comedor pero se olvidaban de esta parte de la cocina que allí es como el corazón de la casa la decoración de la cocina va a ser muy importante este año dedícale algunas de las decoraciones para la cocina como sabemos el foco central de una casa especialmente en estas festividades es la cocina se usarán decoraciones tradicionales como coronas floreros también jarras de galletas platos vajillas que tengan diseños navideños otro estilo amigos que se va a estar usando mucho en navidad es el estilo de campo o el estilo farmhouse que ha cobrado cada año más fuerza se van a estar usando los materiales rústicos en metales lo mismo que en la madera y también los estampados de cuadritos aquí les voy a enseñar algunas otras cosas que están de moda en las tiendas fui a home goods y a bitlags encontré cosas preciosas pero quiero invitarlos amigos a que no se pierdan el siguiente vídeo porque les voy a compartir todas las compritas que he hecho para hacer decoraciones y también para decorar mi hogar en navidad así que no se te olvide disfrutar este resto del vídeo regalarme un like y si tú eres nuevo por favor suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo chao por favor suscríbete chau 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 ¡Suscríbete al canal!